En Cajamarca y gracias a la alianza estratégica que mantenemos con la asociación Los Andes de Cajamarca, desde el año 2008 y que acabamos de renovar hace algunos meses nuestros convenios y con gran entusiasmo, venimos ampliando este impacto positivo de las únicas y el programa inclusivo de desarrollo empresarial rural PRIDER En la primera parte de nuestra alianza y en Cajamarca se pudo beneficiar a más de 6.000 pobladores quienes formaron cerca de 400 únicas y que han logrado más de 93 millones de soles en créditos Y ahora, juntos con los aliados estratégicos, vamos por más La alfabetización financiera ha sido fundamental para los integrantes, los socios de las uniones de crédito y ahorro en todos estos años Representa para ellos un antes y un después en su desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población Aprender a ahorrar, a organizarse bajo un esquema asociativo, de desarrollo productivo, a empezar a asumir cargos de dirección Sobre todo en las mujeres, es un cambio notorio La alfabetización financiera tiene un impacto positivo Nos permite capacitar a la comunidad para que pueda tener y tomar decisiones informadas Reducir sus deudas, fomentar sus emprendimientos, aumentar la estabilidad financiera y contribuir a la reducción de la desigualdad económica ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.